En un momento en que las franquicias dominan la taquilla, no es sorprendente que muchos de los éxitos más esperados de este año sean parte de una serie. Con alguna de las películas más importantes de 2021 hasta ahora que también siguieron este patrón, no parece ser que las cosas vayan a cambiar. Dado a los cierres de las salas, muchos de estos éxitos han tenido sus fechas de estreno retrasadas una y otra vez, pero ahora que parece que muchas cosas quieren regresar a la normalidad, puede ser que por el momento estas fechas se queden estáticas. Entonces sin mucho relleno más, estas son las 10 películas taquilleras más esperadas en lo que queda del año. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Ambientada después de los eventos de Avengers Endgame, Shang-Chi es la primera película del MCU que presenta un elenco predominantemente asiático. Si bien los 10 anillos se introdujeron en el MCU con Iron Man, la organización hasta ahora ha permanecido en gran parte inexplorada. La película sigue los tratos de Shang-Chi con los 10 anillos y una parte de su vida resurge que pensó que había terminado. Con un elenco fantástico y muchas teorías de MCU basadas solo en el tráiler, seguramente seguirá la tradición de éxito y popularidad en Marvel. No time to die. Con una fecha de lanzamiento que se había retrasado incluso antes de la pandemia, la entrada número 25 de la serie de James Bond es ciertamente muy esperada, con Daniel Craig regresando como el agente 007, por lo que dijo será la última vez. Y muchos se preguntan cómo se manejará esta salida y cómo la película configurará el futuro de la franquicia. Entre los que se unen a Craig para esta secuela estarán Pink Weasel, Ralph Fiennes y la queridísima Ana de Armas. Carnage liberado. Es posible que Sony no tenga los derechos sobre tantos héroes de Marvel como el MCU, pero con personajes como Eddie Brooke aún pueden ofrecer películas entretenidas. La secuela de Venom de 2018 ve a Eddie entrar en contacto con Claytus Cassidy, un asesino en serie que se convierte en el anfitrión de otro simbionte, Carnage. Harrelson debutó como el personaje en la escena poscréditos de Venom, y dado el retraso que ha tenido el lanzamiento de la secuela, han sido tres largos años para los fanáticos que esperan ver a Carnage en todo su esplendor. Doom. Esta versión de la clásica novela de ciencia ficción de Frank Herbert espera que le vaya mejor que a la adaptación de 1984 de David Lynch, que sí, fue criticada a más no poder desde su lanzamiento. Hay que admitirlo, hay fanáticos que de alguna manera piensan que ese Doom no es tan malo, pero la nueva adaptación hecha por Denis Villanoff muestra desde el tráiler una supremacía total por donde la veas. La historia cuenta con un elenco que sigue a Timothy Chalamet como Paul, quien sigue junto a sus padres en la supervisión del planeta Arrakis, apodado Doom. Con Zendaya y Jason Momoa también en el reparto, esta película está repleta de muchos rostros conocidos. Eternals. La tercera película de la fase 4 del MCU, Eternals, sigue la lucha del grupo titular para proteger la tierra de los diabólicos de Vianz. Adaptado de una serie de cómics más oscuras que la de Iron Man y el Capitán América, la película verá a Marvel profundizando en temas filosóficos más maduros que nunca. Y gracias a la dirección audaz de la ganadora del Oscar Chloé Shaw por Nomadland y los talentos imponentes del elenco, la emoción de los fanáticos de Marvel estaría llegando a otro nivel. Ghostbusters Afterlife. La cuarta película de la franquicia de los cazafantasmas actúa como una secuela de las dos primeras películas, en lugar de un reinicio como las cazafantasmas de 2016. La película está ambientada 30 años después de Ghostbusters 2, y la mayoría del elenco original regresa. Fijado para centrarse en los nietos de Egon Spingler, los adolescentes descubrirán el legado de su abuelo gracias a la ayuda del maestro de su escuela. Afterlife seguramente estará lleno de nostalgia, y también mucho de fenómenos inexplicables. Encanto. A diferencia de algunas de las otras películas de Disney durante el año pasado, que dependían del servicio del streaming, Encanto está programado para estrenarse en cines sin un anuncio actual sobre cuándo llegará a Disney Plus. Ambientada en Colombia, Encanto sigue la familia Madrigal, cada uno de los cuales tiene poderes mágicos salvo Mirabel. Sin embargo, cuando la magia se ve amenazada, Mirabel intentará salvarla. Con canciones del experto Lin Manuel Miranda, la nueva animación de Disney parece estar llena de asombro. West Side Story Y esta es una de mis favoritas. Siendo adaptada por primera vez hace 60 años, se dice que la versión de 2021 está más cerca del musical original que su primera adaptación, que cuenta las historias de los Sharks y los Jets, que son dos bandas rivales. Dirigida por el maestro de maestros Steven Spielberg, en lo que es su primer proyecto musical, la historia de amor predestinada de Tony y María se desarrolla en la ciudad de Nueva York de los años 50. Curiosamente, la icónica actriz Rita Moreno, quien interpretó a Anita en la adaptación de 1961, regresa para interpretar a Valentina, mientras que también se desempeña como productora ejecutiva. Spider-Man No Way Home Con grandes esperanzas en una película llena de sorpresas, hay muchas cosas que los fanáticos quieren ver en No Way Home. El último lanzamiento de la película para el MCU en 2021, es la tercera película en solitario para esta versión de Peter Parker, que trae de vuelta tanto a MJ como a Ned de las dos primeras películas. Además, No Way Home nos incluye en este paquete a Doctor Strange, incluso antes de su secuela en solitario que sería el multiverso de la locura. Sin embargo, quizá lo más emocionante serían los regresos de Jamie Foxx como Electro y Alfred Molina como el Dr. Octopus. Y sí, yo sé que quieres que confirme a Maguire o Garfield, pero no lo sé hermano, nada está dicho. The Matrix Resurrections Aunque no se sabe mucho sobre la cuarta película de la serie The Matrix, The Matrix Resurrections, verá el regreso de Neo, Trinity y Neo. Sí, a más de 20 años después del estreno de la primera película. También regresa detrás de escena la directora, escritora y productora Lana Wachowski, aunque esta vez sin su hermana. A la fecha de este video el trailer solo ha sido lanzado en la CinemaCon, pero por filtraciones se sabe que la pareja nuevamente vive en una simulación y tendrán que luchar contra las máquinas en el mundo real. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Coméntanos qué otro tema quisieras que toquemos o simplemente cuál es tu estreno más esperado. Ah, y no olviden activar la campanita, es gratis. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Yeltsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.